Agricultura, gestión de recursos naturales y cambio climático en el IICA. A partir de 1992 el tema ha venido cobrando importancia a nivel global y no obstante los avances que se han logrado dar en acuerdos multilaterales ambientales en los países la toma de decisiones para crear institucionalidad muchas de las veces no va a la velocidad de estos acuerdos multilaterales. El tema como tal está puesto como punto focal en los ministerios de Ambiente y en los ministerios de Agricultura incipientemente en algunos casos y de manera muy decidida en otros comienzan a aparecer oficinas para dar atención a este tema de una manera puntual. Una agricultura con buenas prácticas, una agricultura que permita respetar la base de recursos naturales que es de la que depende la agricultura, que permita garantizar que los recursos fitnogenéticos se conserven, que permita conservar y restaurar el suelo, que permita a su vez hacer una gestión integrada del agua y también contribuir eficientemente y de una manera importante en los cambios de uso de suelo para evitar la deforestación de una manera extensiva en los Estados miembros. Es de estas formas como la agricultura puede contribuir en este tema de una agricultura responsable con el ambiente, con unas buenas prácticas y una buena aplicación de estas en el campo. Costa Rica y Ecuador están haciendo un trabajo importante en un proyecto sobre agua y entonces el ICA ha tenido la oportunidad de contribuir llevando el tema más allá del cemento y la varilla para poder hablar de un enfoque ecosistémico, para poder hablar de una fábrica de agua, para poder hablar entonces de una gestión integrada del agua para aplicaciones además de otros usos para la agricultura de manera importante. El tema en nuestros Estados miembros definitivamente dejó de ser un tema emergente, es un tema que se ha convertido ya en un tema estratégico y de menos a más se ha venido incorporando en la planificación del desarrollo de tal manera que se pueda construir hacia una agricultura competitiva, una agricultura sustentable y una agricultura con equidad. Y ahí el programa de Agricultura, Manejo de Recursos Naturales y Camo y Climático estará presente acompañando los procesos de gestión de cooperación técnica del Instituto en apoyo a los programas de concentración técnica y en apoyo por supuesto a nuestras oficinas en las estrategias ICA-PAIS. Este programa junto con el de seguridad alimentaria ha nacido con esta característica de tener esta posibilidad de ser transversales. Esto permite entonces que a través de los programas de concentración técnica identificar las líneas de acción que cruzan con las líneas de acción del programa podamos identificar acciones muy concretas para poder contribuir en los proyectos de los programas, pero también en los proyectos de las estrategias ICA-PAIS y acompañarlos y darles un valor agregado en este sentido. Agricultura, gestión de recursos naturales y cambio climático en el IICA. Agricultura, gestión de recursos naturales y animal